¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entendí, eres lindo, pero eres un perro. No es cualquier perro, es Benji. ¿Me pusieron nombre? ¡Suéltame! Vendrán con nosotros. ¡Ayuda! Benji. ¿Qué sucedió? Oye... Benji. Necesito refuerzos, tengo un 2-12 a pie. Identificación del sospechoso. Pelo castaño, 15 kilos, cuatro patas. ¿Puedes repetirlo, Burton? Prefiero no hacerlo. ¿Ese es su perro? ¡Corre, Benji! ¡Corre, Benji! Esos dos solo saben dar amor. Benji. Encontrará un nuevo hogar solo en Netflix. Buenas noches, Benji.